Segundo asalto Para recordar, los asaltos en el boxeo femenino Duran dos minutos En lugar de tres, como en el boxeo masculino Hacemos silencio, le contamos a los espectadores A propósito, porque son tan mítidas Las órdenes de los rincones, las indicaciones Recién, por ejemplo, cuando se detuvo la pelea Cuando no salió al sexto asalto César Canchila Ese diálogo fue espectacular ¿Cuántas veces tiene la posibilidad el público De escuchar lo que hablan boxeador y entrenador? Muchas veces se escucha al entrenador solamente Pero lo que dice un boxeador fue espectacular Casi que nos eximió de explicar lo sucedido Y ahora lo mismo Se escucha claramente como la mandan a atacar A Estrella Valverde Como se come todos los golpes boleados La campeona Jessica González Increíble El error típico del boxeador alto ¿Verdad? Cree otra vez Juega las manos González Y llegan los volados muy acertados de parte de Valverde Para hacer que el volado no es un golpe Mejor dicho es un golpe que carece de puntería Valverde ha llegado en repetidas ocasiones Golpes de buen destino Llega la vuelta La pelea es buena Martín Porque el acierto de Estrella Valverde En el primer asalto Ha hecho Prestar atención a cada cruce No está en control Jessica González Y prácticamente ha acertado poco la campeona Campana ¿Y qué quiere que le diga? En este asalto donde ambas boxeadoras Llegaron realmente muy poco La que más buscó, la que más intentó Fue la retadora Fue Valverde Y por eso a mi parecer En la tarjeta de boxeo por Fox Se va a llegar la vuelta 10-9 para la retadora 20-18 En lo general La pelea es buena La pelea es intensa Valverde hasta ahora es la que está marcando todos los tiempos La que está marcando el ritmo del combate González tendrá que comenzar A recuperar el protagonismo Para que no se le vaya la tarjeta Para que no se le vayan los números Para que no se le sigan haciendo Ya tiene dos puntos abajo Para que no se le hagan más abultado Tendrá que boxear más En largo Aprovechar Que Valverde Va demasiado frontal Con la cabeza Gacha Para poder conectar buenas réplicas Y así comenzar a penarla Tercer asalto Bolea las manos Permanentemente Estrella Valverde La Chacala De Ciudad Mesa Estado de México Nueve victorias Cuatro derrotas Un empate Solamente un nocauto a favor Jessica González Tiene una derrota En ocho victorias Ocho victorias Una derrota Para decirlo De manera correcta Lo que me llama la atención Martín Es que no hay plan de pelea En la campeona Acepta los cruces Sabes que sales perdiendo No hay un plan de pelea Prácticamente haciendo lo que salga Lo que decía Alejo Tendría que empezar a observar un poco más A recurrir más a la mague Y no tanto al choque Porque cuando va al choque Cuando va al choque Con Valverde No conecta sus golpes Y deja huecos Para que Valverde Haga la pelea que salió a hacer La que le interesa La que está buscando Otra vez Estrella Valverde 30 segundos para que se vaya a la vuelta Es difícil que es la noche para González Y se prende Y entra en el terreno Que le conviene a su rectadora Suéltala Se va a la vuelta Cuéltala ¡Cierra, tierra, tierra! ¡Cierra, tierra! ¡Cuántela, cuántela! ¡Cuántela! Que va amarrada. Alto, alto, alto. Ahí, cuidado. Se le va a complicar al referir, ¿eh? Que no subestime la pelea. De momento el príncipe de Branson, Martín Coggi. Siguen los asaltos, a mi parecer, discriminándose para Valverde. ¿Por qué? Porque Jessica González no hace. Y en este desorden, también, en esos infighting que hay desprolijo, Valverde es la única que conecta. Sea en el pecho, sea en el mentón, en la zona blanda, Valverde es la única que le saca jugo a estos choques, a estos infighting. González está perdida, está confundida, lejos. Está trabajando con golpes, sin confianza. No llega a lanzar los golpes con total profundidad, con seguridad. Está sintiéndose superada por Valverde. 10-9 la tercera vuelta para Valverde. 30-27 para ella en la general. Limpia la voz, limpia la voz. Cuarto asalto, boxeo por Fox. Es el hashtag. Alto, 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 alto. Alto, alto. En cualquier momento cobra el referido. Se está metiendo de manera demasiado temeraria el árbitro. ¿Quién le cuenta? Claro, hoy se sentía. Alto, alto, alto. Arriba, arriba. Otra derecha estrella Valverde. Suéltala, suéltala, suéltala. Alto, 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 alto. Y hay que seguir la ceja izquierda de Jessica González, la campeona. Suéltala, suéltala. Suéltala, suéltala. En la cara se nota que la campeona González no está contenta, no está cómoda. No está disfrutando la pelea. Tira con alma y vida la chacala Valverde. Le da diferencia de estatura. Da ventaja. Sin embargo, por ahora Jessica González no lo aprovecha. Y con un boxeo ordinario Valverde. Tirando volados de acá y de allá, de derecha y de izquierda. Da la impresión de que González no tiene potencia para frenarla. Ni potencia en sus puños ni potencia física. Porque los infighting también sale ganando Valverde. Mejor dicho, es donde más sale ganando Valverde. Lo están haciendo trabajar al árbitro. Cuéltala, cuéltala. 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 Demasiado. Entra con la cabeza muy adelantada Valverde. Van al intercambio, se sacan chispas. Sin embargo, no hubo tantos aciertos en este cuarto asalto. Señores y señores, se va la vuelta. y ahora están más luchando que peleando. Y ahora están más luchando que peleando. Campana que traigan los banquitos. Y claro, y claro, si no le pone Peralta un estopo a esto, se va a terminar de ensuciar el combate que a priori es un buen combate. Es un buen combate porque ambas boxeadores salieron a castigarse. No salieron a medir. No hay casi técnica. No hay táctica, seguramente. La superes y no te está ganando. Tienes que superarte más. Tírale. Tírales. Tú pediste que hay golpe. En recto y derecha no lo has tirado. Tira golpes. Tira golpes. Tienes que cierres. ¿Qué habíamos quedado? ¿Qué habíamos quedado? Después del quinto, ¿qué? Cerrar. Dale. No, la dejes crecer. No la dejes crecer. Hay táctica. Controla tu respiración. Hay táctica. Después del quinto, vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos, vamos. Este es el quinto. Quiero que cierres. Se da ánimo a ella. La verdad que dejamos los rincones como dice Alejo porque nos gustan las apreciaciones. Le están pidiendo a González más cantidad de golpes. Más golpes en punta para marcar bien la diferencia, bien la distancia, perdón, para marcar bien. A ver, escuchemos las tarjetas. Suéltala, suéltala. 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 Juez B, 37, 39, a favor de Estrella. Vámonos. Juez C, 36, 40, a favor de Estrella Valverde. ¡Epa! ¡Opa! La tarjeta de Box Over Fox es 39 a 37 porque el cuarto asalto se lo damos a González porque en la pelea sucia fue la que más intentó. Y Valverde no tuvo a Tino, no tuvo eficacia en sus goleos. ¡Arriba! ¡Eso! 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 Señoras y señores, está perdiendo... ¡Epa! Metió con el hombro. Metió hombro, ¿eh? ¡Metió el hombro! Está ganando Estrella Valverde. ¡Eso! ¡No está la vaca, va a estar! Y se está... Se puso loca, Jessica González. ¿Se dieron cuenta cómo actúa la lectura de tarjetas? Sabe que va perdiendo la campeona. Y se le ha despertado algo. Un fuego interior. Buena derecha de Jessica González. ¡Tuétela! ¡Tuétela! El Mundial de Boxeo. Se leen cada cuatro vueltas. Las tarjetas. Y ahora sabemos que está ganando porque una tarjeta está empatada y dos la tienen como ganadora Estrella Valverde. Salió con todo Jessica González, la pesicó con una derecha y después le mete codo. Está loca la campeona, ¿eh? Atención que cambió el trámite de la pelea. Le tiró con alma y vida Valverde. Se terminó la vuelta. Ha cambiado la tónica de la pelea, Principito. Atención que González en este descuido, en este desorganizado combate, logró González comenzar a sacar fruto. Comenzó a conseguir no ventaja, no le vamos a hacer así porque la pelea sigue siendo sucia. Pero se termina llevando a mi parecer la quinta vuelta. 47 a 48. Ahora es la tarjeta a favor de Valverde. Un punto a favor de la retadora. Y se ha complicado González. Se ha complicado, perdón, Valverde. Porque se deja llevar por González porque González está actuando más por instinto, más por ira, le podemos llegar a decirlo, de haber escuchado las tarjetas. Está enojada la campeona del mundo. y por eso intenta seguir ensuciando el combate para seguir consiguiendo una ventajita. Y ahora Valverde en la segunda mitad del combate tenía algo preparado. Había una táctica. Veremos cuál es. Cuéntala, cuéntala, hacia atrás. Sí, yo me quedo con Jessica González y su cambio de 180 grados de actitud, ¿no? Salió a ensuciar y también a pegar. La tarjeta de Fox quedó más ajustada, ¿verdad, Principito? 48 a 47 para Valverde. Claro, ganó el asalto después de haber oído cómo iba. Anticipa con izquierda. El que es traba no pega. El que es trabado puede hacerlo. Por eso el árbitro le permitió a Estrella Valverde descargar mitralla arriba. Por el momento se hace ordinario el combate. Es una pena porque está caliente la pelea. Se paren, se paren las cosas hacia atrás. Eso, tira, vuelta. Suéltala, suéltala, suéltala. Tira, vuelta. 30 segundos se sube al sexto round. Ahora la da vuelta. Ay, ay, ay. Es como que Valverde también ha mermado En su rendimiento Intentaba con el upper Golpe en la nuca Pelea sucia Y el árbitro no ha cortado el hilo por lo más delgado Y al árbitro se le puede ir de las manos esta pelea A su lado de la campana, mis amigos Más que complicado Peralta Más que complicado Peralta porque se le está yendo el combate de las manos No lo respetan ninguna de las dos boxeadoras En un asalto realmente difícil de fallar En un asalto donde mermaron las dos El trabajo Voy a darle crédito a la campeona del mundo ¿Por qué? Porque intenta y por el cambio de actitud Con este asalto Empatan la tarjeta de boxeo por Fox 57 a 57 la pelea Estamos entrando de a poco en la recta final Y tendremos que ver quién tiene más oxígeno, más aire Para presionar al final porque Ya sabemos que es una pelea que va a ganar La que más presione, la que más golpes lance La que más intente Por la suciedad de la pelea Claro Vamos a tirar golpes señorita Limpia las dos Ahí está el árbitro claramente Vamos a tirar golpes Pero ya no lo escuchan Vamos a pelear Estras son profesionales Ya les llamé la atención a las dos Vamos a tirar golpes a las dos señorita Claro, ahora Peralta Quiere reencauzar la pelea Con palabras Pero me parece que es tarde Es hora de descontar puntos señor Peralta El tema es a quién le descuenta, ¿no? Está difícil Está difícil Porque creo que Cada vez que quedan en clinch La que comete faltas De González Mientras que Valverde Comete errores como por ejemplo Pegar en un stop Buena derecha de Jessito González Derecha larga Que entró plena sobre la cara de la retadora Sí señor Peleando en bombachón Ahora Estrella Valverde Qué pena que la pelea haya tomado por este carril Porque Soy honesto Principito Los primeros 4 o 5 asaltos De lo mejor que hemos visto en los últimos tiempos de pelea Femenina Sí Sí, es verdad Pero no es bueno el trabajo de Valverde Y la superaba De buena manera A González No era tan sucio Y ahora se ha ensuciado Y ahora es De las peleas más sucias que hemos visto Entre mujeres Realmente Nadie Nadie respeta a Peralta Arriba del cuadrilátero Aba del cuadrilátero Arriba Aba del cuadrilátero Si descuenta un punto tendrá que descontar otro Tendrá que descontarle uno a cada una En distintas acciones Porque ambas se merecen el punto de descuento Y si se le descuentan a las dos al mismo tiempo Es lo mismo que nada señores Obviamente 10-9 para González Esta vuelta que en la tarjeta de boxeo por Fox Pasa al frente 67 a 66 Para la campeona del mundo Jessica González Que a raíz del cambio de actitud Se está llevando la pelea No con mucho Solo yendo hacia adelante Solo bloqueando los ataques de Valverde Recurriendo a Faltas Ahí veamos el golpe que veaban a Peralta Que difícil que está Que difícil que Que difícil debe ser estar en los zapatos De Peralta en este momento Tiempo Vamos a ver Tiempo A ver escuchemos a Peralta Tiempo Señor comisionado Las dos ¿Qué sucede? A ver Dale sin violetas Vámoslos El comisionado Les llamó la atención El comisionado Les llamó la atención Increíble ¿No? Vaya a saber Que les dijo Aunque me puedo imaginar algo Martín Si siguen así Van a ser descalificadas Las dos Exactamente Seguramente fue Ese que llamaba la atención Porque no se puede hablar De una sola Ambas Están aprovechando Cualquier momento Para recurrir a la infracción ¿Cómo se le fue la pelea De las manos al árbitro? Increíble Todo esto empezó Después de la lectura De tarjetas Donde Jessica González Advirtió que estaba perdiendo Miren ahora Un golpe en la nuca Ya no tiene vuelta atrás Esta pelea Ya no se la puede reencauzar Veremos si llega A completar la ruta De 10 asaltos Ya le piden desde los rincones El descuento de puntos Desde el rincón de Estrella Valverde Que cruzaba a la derecha Otra vez A ver, a ver, a ver El árbitro que advierte Un golpe en la nuca Debería descontarle Buen Volado De mano derecha De Estrella Valverde Se hizo prácticamente Una pelea callejera Lo han hecho transpirar Al pobre árbitro Se va la vuelta Se va el octavo round Otro episodio Para la polémica Con una izquierda de Estrella Valverde Campana Y en un asalto Obviamente Que lo vieron ustedes En asalto sucio Un asalto difícil El asalto Se lo lleva Valverde Por la conexión al final Por La buena combinación de golpes La buena combinación de golpes Ahí cuando Cuando se estaba Muriendo El asalto En la tarjeta de boxeo por Fox La pelea está empatada 76 a 76 Y quedan los asaltos Más interesantes Y ahora vamos a arrancar Seguramente con la lectura Oficial de tarjetas Habrá que ver Cual de las dos boxeadores Empuja más Y logra conectar Algunos de los golpes Más claros Rounds Muy difíciles De fallar Por la poca Precisión Y la poca técnica Que hay Solo se ven Los golpes Más espectaculares Como lo juega En este asalto El de los dos De Valverde Nos metemos En la novena vuelta Penúltimo episodio Seguramente Será un asalto De lectura De fallos Veremos Veremos cómo están Las tarjetas Valverde Sigue metiendo Los golpes Más claros Martín Sin duda Las derechas voladas Las derechas voladas Fueron Un verdadero infierno Para González Ahí está la puntuación 77 75 A favor de Jessica González Juez B 75 77 A favor de Estrella Valverde Juez C 75 77 También a favor de Valverde Bien Valverde Está ganando la pelea Valverde Y por dos puntos Está ganando la pelea Valverde Por dos puntos Es decir Tendría que lograr Un knockdown Jessica González Para dar vuelta A la historia Si no como mínimo Esto es empate Si tiene Si González Se logra llevar Las dos vueltas Restantes Va a ser empate Por decisión mayoritaria Exactamente Y de esa manera Mantendría la corona Qué dramático esto Ahora va para adelante Jessica González Buscando Conectar golpes Que le permitan Ganar el round Tampoco es un imposible Tiene que ganar Los dos rounds que quedan Para salvar la ropa Para mantener la corona Peso gallo Buena derecha De Jessica González Señoras y señores Dramatismo En el final Porque Valverde También lo sabe Más que nunca Martín El último round Define la pelea Sin duda Sin duda Salejo A mi parecer González Se termina Llevando la vuelta Logra llevársela Pero solo por Actitud Por intención Fíjese A empujones Prácticamente A empujones Y a golpes No muy claros 86 a 85 A favor de González La tarjeta de boxeo Por Fox Queda el último asalto Seguramente va a ser El más sucio De todos Y donde ambas boxeadoras Van a querer Llevárselo Porque va a ser Un punto Más que valioso Y ya lo escuchamos En la lectura oficial Recordemos que Con un empate Quien retiene el título Es la campeona Más que nunca Y desde que se leen Las tarjetas Para todo el público Y los periodistas Martín Te diría Que es un asalto Dramático Donde sabemos Que en caso De que los jueces Hayan visto Ganar el noveno asalto A Jesita González Define acá Define este Veremos que trae Ahí está Jesita González Se lo lleva por delante Va saliendo Con toda la campeona Pero metió en izquierda Valverde Uy Que dramático final Que error que fue En tanto con el descuento De puntos Porque un descuento De puntos A cualquiera de los dos Le termina de arruinar La pelea Y ahí mete golpe en la nuca Jessica González Le llama la atención El árbitro Final dramático Se recuesta Contra Sogas Valverde Tratando de meter Un golpe providencial Ya sus voleos No entran Con la misma facilidad Que un par de vueltas Atrás Ese protector bucal Tan particular De Jessica González Tan pintoresco Intenta Valverde A ver cual de las dos Se la lleva No se tienen que olvidar De boxear Más allá del temperamento Que hay que meterle A la situación La va desairada Estrella Valverde Va González Va con todo Se la lleva por delante Está cansada Valverde No tiene aire la chacala ¿Cómo tendrán los jurados Esta vuelta? Jessica González La campeona En peligro su corona Valverde Va por dar el título Mete golpe en la noca Jessica González No tuvo una buena actuación El árbitro Va con todo Va a buscar Ha sonado la campana Terminó Y estrella Valverde Levanta los brazos Se siente ganadora Se siente campeona del mundo Pero esto no está dicho Principito Hay que esperar A ver cómo están las tarjetas Y González Por actitud Por cómo arrancó el asalto Y por cómo lo terminó Creo que tiene mucho que ver El cansancio De Valverde Termina llevándose La décima vuelta 96 a 94 Quedó la tarjeta de boxeo De boxeo por Fox Para la campeona del mundo Para Jessica González Pero sin dudas En un fallo Realmente Muy ajustado Donde apenas Fíjese De 10 asaltos Apenas Cambiamos Hacemos que caiga La moneda Para el otro lado Y ya A mí me genera Un empate En una pelea Que la tengo Ganada por 2 puntos A González Muy pareja Muy buena La pelea La primera mitad La retadora Salió a pelear Como se tiene que pelear Cuando se va A buscar un título Del mundo De la manera Con la convicción Que hay que hacerlo Con cantidad de golpes Con intención Demostrándole a la gente Demostrándole al público Y a los jurados Que realmente Quería ser campeona Del mundo Pero se fue cansando Y González Cambió la actitud Luego de la primera Lectura de tarjetas En el cuarto asalto Cambió Radicalmente La actitud Se puso en agresiva Comenzó con Las faltas Recurrió A golpes Ilegales Emparejándose Con Valverde La pelea Ha sido Más que Dura Ha sido Dramática Alejo Bien señor Y ahora Las tarjetas Se sabe Se presume En el ambiente Que puede haber Un cambio de manos En el cinturón Estamos hablando Del cinturón Del Consejo Mundial Peso Gallo Esta es la Magnífica González Que es magnífica Esta noche No ha tenido Nada Ha sucumbido A una Peleadora Limitada Pero con mucho Corazón Vamos A ver A ver Anuncia el resultado Oficial De este combate Después de 10 rounds En este campeonato Mundial interino Del peso Gallo Del WBC Los jueces Han dado El siguiente Resultado Ernesto Saldívar 96 94 Jorge Flores 95 95 Sergio Lechuga 94 96 Para obtener El siguiente Resultado Damas y caballeros Tenemos Un Empate Empate Señoras y señores Un juez Vio ganar a una El otro Vio empate Y el siguiente Vio ganar A la restante A como venían Las tarjetas Es lógico Claro Claro que sí No hubo ningún Dibujo de números Por decirlo de alguna manera De ninguna manera Una tarjeta 96 94 A favor de González Otra 96 94 A favor de Valverde Y la tercera tarjeta 95 95 Para Decretar el empate Y así Jessica González Defiende Su Corona Después de la pausa Horacio García Frente a Jonathan Coppelle Pérez No se muevan de ahí Boxeo por Fox